¡Hey! De nuevo soy Juassi, estamos en un nuevo video para el canal y perdón por el asco que da mi avatar actualmente pero es que estoy cambiando mi avatar y de momento se ha quedado así de feo pero bueno, vamos a lo que lleva este video y es como conseguir la espada verde de RB Battles del nuevo evento que es la primera espada que ha salido, la segunda salió en Island pero luego ya eso es para otro video y como se consigue esta espada, yo ya la he conseguido y de momento hay muy pocos en el mundo que la tienen pero si haces estos procedimientos podría ser de los primeros que la obtenga lo primero que debes hacer es venir aquí y a ver, y buscar ahora ah, tienes que completar 4 canciones una se llama Roblox Ant, si no me equivoco que es esta busca Roblox, bueno ahí salió feo, pero bueno, aquí Now Playing y te tienes que unir a una de estas, vas esperando, así vas apretando y ven a Play y ahí entras aquí por ejemplo, vamos a ver, ya entramos y ahora sale que el juego está empezando y ahora, no hace falta completar la canción pero este, o sea, mira, por ejemplo yo lo puedo dejar así pero les recomiendo que si lo hagan porque más adelante tienen que comprar unas cosas para conseguir la espada y esto les va a servir para hacer monedas pero también les recomiendo que queden primero porque antes me pasó un bug que había hecho todo bien pero en la última canción no quedé primero y al final no me dio la espada y tuve que hacer todo nuevo así que les recomiendo que si jueguen para quedar primero y asegurarse la espada mejor y una vez que termine la canción les debería salir esto que dice está sintiendo como que una secuencia secreta está, bueno está en movimiento, ¿no? si les sale esto es que están yendo por buen camino siempre al final de cada canción les debe salir un mensajito si no les sale significa que pues tendrán que volver a hacer esa canción o desde el inicio para tener más seguridad por eso les digo que deben tratar de ganar yo quedé segundo pero igual me dio ahora la segunda canción que deben buscar es una de esta, esta Crap, Crap Raver, ya ustedes lo mismo hacen lo mismo se esperan aquí y van apretando eso de Now Playing hasta que les salga de jugar y la juegan y al final les debería salir de nuevo el mensajito luego la siguiente canción es Wither que es esta de aquí lo mismo van acá esperan a que alguien la cree o escriben en el chat para que alguien cree y luego pues se unen y creo que la canción, la última canción es la más difícil que es este, ¿cómo se llama? Monday Monday Night que es la más difícil que salga o sea porque miren esta es la normalita la de dificultad 1 pero la que nosotros necesitamos es la dificultad 14 que muy poca gente tiene y bueno yo tuve suerte, me demoré bastante pero tuve suerte que alguien creó y justo me metí y pude completar esto entonces una vez que hayas completado las 4 canciones y te hayas dado el mensajito debes ir a la tienda de accesorios y comprarte 3 cosas a mi no me salen las 3 como ven aquí está 1, 2 y 3 no me salen porque ya las tengo pero son estos lentes que tengo puestos así de rayas esta camisa que está ahí y esta espada se la compran la camisa cuesta 3 estrellas y las estrellas son difíciles de conseguir ya que no se pueden conseguir jugando pero para eso hay NPCs por toda la como el mapa y como este que están bailando y la agarras así y bueno te regalan cosas hay algunos que te dan monedas y hay otros que te dan estrellas y hay otros que simplemente te bailan así que simplemente ve a cada uno de ellos y le vas pidiendo una vez que tengas todas estas 3 cosas y te las equipes aquí en inventario aquí gear y aquí te las equipas tienes que venir a esta sala que dice move your blocks entras aquí y va a haber un ascensor si has hecho todo bien en este ascensor te debería salir un icono de RB Battles el icono del evento le haces click y te va a mandar arriba como a una azotea y en esa azotea va a haber una especie de parkour bueno no sé si llamarlo así tienes que saltar a una plataforma que es un poco difícil pero se puede ahí no te va a matar ni nada simplemente lo intentas caes ahí y va a haber una espada clavada en el medio la agarras y listo ya tienes tu espada te vas a avatar y te la pones en la espalda así que espero haberles ayudado como siempre un video cortito haberlos informado dale like comparte para que más gente llegue a esta comunidad y sin nada más que decir yo soy Juascia y nos vemos en el próximo video chao